El crimen organizado no tiene cuándo acabar. A través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, un candidato a la alcaldía de Tumán viene recibiendo amenazas de muerte por el simple hecho de aspirar a ser el burgo maestre del distrito de la ciudad de Chiclayo. Jonathan Ceballos Zipanaque, de 28 años, indicó que continuamente está recibiendo mensajes y llamadas por parte de sujetos desconocidos, quienes le piden dejar su candidatura. En caso contrario, amenazan con lastimar a su familia. Incluso le solicitaron el monto de 5 mil soles a cambio de su tranquilidad. Depende de ti, Jonathan, cómo vamos a hacer para arreglar. Si te importa la vida de tu familia, llámame para dialogar y contesta. Después no hagan lamentaciones. Yo quise que nos llevemos bien. Según las declaraciones del postulante, la extorsión sería producto de la envidia que existe en la contienda electoral. Puesto que lidera las encuestas. No pensaba que el incluirme dentro de la política iba a ser tan riesgoso y que la vida de mi familia y mi persona iba a estar en un riesgo. Llamo a los candidatos del distrito de Tumán a tener una mesura. Una mesura porque yo no estoy dañando a nadie. No tengo la culpa de tener una de las preferencias electorales fuertes en el distrito de Tumán. Pese a las amenazas, Jonathan Ceballos se presentó ante el local del Jurado Nacional de Elecciones de Chiclayo para inscribir a su partido político Siempre Unidos.